Este es el futuro Muy buenos amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Amigos, pues continuamos con nuestra aventura Que ya teníamos un poquitín olvidada Y es que me había enfocado en otros juegos Y este lo había dejado un poquito de lado Pero pues vamos a continuar con nuestra historia principal Estamos en... Esta es... a ver Vamos a checar si estamos en lo que son las misiones principales A ver, misión Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a esperar a que cargue esto Ok Estamos en Dalmaril A ver, aguarda un poquito Historia principal en curso Sí, estamos bien Así que vamos allá Soy entomólogo Viajo por el reino y estudio varias especies de insectos Estoy aquí precisamente por los bichos del pueblo Y he descubierto algo muy extraño Ni siquiera las mayores colonias de insectos Habitan las zonas de una manera tan sistemática como aquí Así pues, he querido examinar el asunto con profundidad Y he acabado descubriendo algo sospechoso al norte del pueblo El movimiento y el comportamiento general de aquellos insectos no es muy normal El tamaño de la colonia también es significativo Es como si alguien hubiera estado criando insectos por ahí Lo mismo puedes ir a echar un vistazo para comprobar si es cierto Ok Exterminación de plagas Supera el escenario de misiones Ok, vamos a comenzar Y vamos para allá Vamos para allá Igual es esta compañerita que ahí la vemos Ok Creo que así estamos bien Comenzamos Ok, vamos a poner un mercenario A ver, vamos a poner aquí Y comenzamos Comenzamos Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en las misiones En este juego Hasta donde podamos Perdón Ok Ya tenemos a nuestro Ya tenemos a nuestro Nuevo personaje Que hasta el momento me está gustando mucho Ok, pensé que durarían más Pensé que durarían más estos Insectos Pero veo que no Ok, vamos con la siguiente Comenzamos Pues igual Estos han de caer igual De rápido Así que vamos a utilizar Vamos a probar solamente Con una habilidad Pues sí, cayeron Cayeron igual de rápidos Cayeron igual de rápidos Cancelar Ok, se me ha olvidado decirles que Ya tengo a Nuestro compañerito Meliodas Ya lo Pude Por fin Ponerlo en ultra raro De hecho Podemos Mejorar Tengo 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 de estas pociones Para subirle un poco al nivel Aquí va a quedar en nivel 45 Bien Ok, vamos a continuar Hábitat de insectos venenosos O sea, misión Ok, invitamos A un mercenario Comenzamos ¿Cómo es que hay tantos bichos? Me ha entrado un bicho en la boca Pues no son comestibles No me lo he tragado a propósito Hay cientos de insectos por aquí ¿Será que estamos en un bosque? Y parece que cada vez hay más No puede ser ¿Insectos por doquier? Jao, ¿por qué no te olvidas un poco de las sobras Y te pones a comer bichos, eh? Proteína pura Sí, hombre Ya mismo Bueno, nada más hay que ver que No sean venenosos los bichejos esos Porque si no No, no hay problemas Ok, hay más bichos Aquí vamos a ver si Mueren de una Que lo más probable es que sí Porque son nivel 18 Ahí está Ah, pero aparecieron más Bueno, de igual manera Van a caer Ahí está Ok, muy débiles todavía Ok, quedaron vivos unos Pero lo acabamos Se ve genial Se ve genial Se ve genial ese personaje Aceptar Hay bichos muertos por todas partes Anda, lo mismo aprovecho para diseñar un nuevo menú Empanada de insecto Sopa de bichos ¿Quién va a querer una guarrada así? No te creas Cuando el plato está listo Cuando el plato está listo Algunos ingredientes ni se ven Es que aún no conoces la importancia de los ingredientes ¿Dónde te has dejado el paladar? Mira, para quedarnos tranquilos No los revelaremos Y diremos que es una receta secreta muy especial Eso es timar a la gente Eso no son insectos normales Son solo insectos que avanzaron Dalmary Es decir, que son venenosos Su ingesta podría provocar náuseas Es lo que decía Que son venenosos Pues no quisiera desperdiciarlos Los mezclaremos con las sobras Y no vuelvo a comer en la vida Ya no volverá a comer Hawk Perdón Ok, los cuidadores de insectos Estaba pensando en la procedencia de todos estos bichos Parece que han salido de aquí Es un lugar sombrío y húmedo El hábitat ideal para insectos y cerdos Oye, a mí no me rebajes a la altura de un simple bicho Tengo mi corazoncito por si no que lo sepas Parece un entorno apropiado para la cría de insectos Pero sigue habiendo demasiados por aquí A lo mejor hay alguien que los quiere como mascotas No creo que haya nadie tan loco Y aparece loco Pero, ¿ha muerto los insectos? ¿Ha sido cosa tuya? ¿Tienes idea de lo que me ha costado criarlos? Pagarás por esto ¿Veis? Llevaba razón ¿Los cuidabas como mascotas? Dejar a estos insectos al aire libre es peligroso Este apicultor de tercera se va a enterar ¿Qué? ¿Vamos a pelear con él? Pobre Pero creo que sí vamos a pelear contra él Aunque primero contra los bicheros Así que vamos a darle Vamos a darle Creo que con esto basta Para la primera ronda Puntito eh Quedaron Pero Son solo cosquillas Lo que nos hacen estos cuates Ahí está Sentinela Uy, ¿qué puede hacer este cuate? Contra nosotros Pero bueno Y ahí está Cayó Bien No supo ni que lo golpeó al pueblo Ok Exterminación de plagas Completado Pero ¿Qué te ha empujado a crear estos bichos? Solo hemos seguido las órdenes de Friesia De los colmillos bizarros Es cierto Friesia nos mataría si no le proporcionáramos estos insectos ¿Los habéis criado para entregárselos a Friesia? Estos nombres raros que les ponen Sí, así es Ella nos obliga ¿Acaso crees que defendemos las crías de insectos venenosos? Escucha No sabía que estos bichos se han arrasado de Almarie ¿Cómo? Mi familia vive allí Pues Han asolado el pueblo No me lo puedo creer Entiendo tu situación Pero tienes que poner fin a esto Seguro que no quieres que tu familia sufra a causa de las plagas que habéis creado Ok Pues estaban siendo Obligados Por un caballero sagrado A la que derrotamos Bueno, aún no la hemos derrotado por completo al parecer Así que nada Vámonos a la taberna Ya que completamos la misión Pero bueno chicos Vamos a dejar el video hasta aquí No vamos a hacerlo muy largo Para poder este Para poder traerles más videos Luego estoy grabando esto rapidín Para que Pues para subir Subir videos de este juego Voy a tratar de hacer estos videos cortos Ya que como estoy subiendo más contenido en estos días Pues Pues vamos a hacer los videos cortitos No tan largos Para poder subir más videos al día Y pues a los que les gustan mis videos Que se entretengan guardaditos en sus casas Que es lo ideal Así que nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Regálenme un buen like Suscríbanse si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor activen la campanita Para que Youtube les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!